Quizá el destino que lleva por senderos y caminos hizo que se encontraran dos amigos mi amiga tú y yo tu amigo fiel Vivimos juntos momentos de alegría y de disgusto tal vez por eso no se me hace justo y ahora no te pueda retener porque más tarde me dices que tú tienes que marcharte tu imagen se desemboca al mirarte y no encuentro argumentos que decir Amiga siempre te extrañaré pero estarás presente Tendré tu sonrisa aquí en mi mente y tus palabras en la canción Amiga siempre recuerda que el pasado está presente y si es que en tu futuro no estoy ausente de cualquier forma a tu lado estaré Amiga siempre que todo se termina yo estoy consciente pero nuestra amistad es inminente y al tiempo desafía ya verás Amiga siempre y al tiempo desafía ya verás Amiga siempre Amiga siempre valoraré lo que fue conocerte Tendré la puerta abierta por si vuelve porque a través del tiempo tú serás mi amiga siempre 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 Gracias.